Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirve de nada las denuncias. Porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forma parte de la misma mafia. Es perder el tiempo, yo por eso no presento ninguna denuncia. Lo que me demola es que los periodistas más corruptos de México hacen montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido. Es perder el tiempo, pero desde luego, cada quien es libre, ¿no? No veo a Pío desde hace cinco años, seis, y no voy a andar dando conceptos. Yo me hago cargo, nada más, de Jesús de Ernesto, y eso porque es menor de edad. Nada más. Yo lo quiero mucho, y lo quiero mucho a mis hijos y a mis familias y todo, pero yo no me pertenezco. Yo soy dirigente de un proceso de transformación. Estoy enfrentando a una mafia. Y como los conozco bien, ¿qué le van a hacer a Lore de Mola si es experto? A instruir los montajes. ¿Para qué se haría? Y eso que le va a dar 200 millones, pues no le va a dar nada. Ya desde ahora, ¿no puedo adelantar? Si no quiso Lore de Mola, que cambiáramos todos los bienes que tenemos, intercambiáramos, me iba a dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque, porque es una herencia familiar, pero me iba yo a rayar porque me iba yo a quedar con una mansión que tiene, en Valle de Bravo, con un lago artificial y unas grandes residencias. Además, tiene un departamento en la calle Carlos Salinas de Cortá. Ahí en Polanco. Es que antes se llamaba Ruedarín. Pero Ruedarín es un gran poeta. Nicaragüense. Poeta de América. Igual que Martín. ¿Cómo le van a poner en esa calle? ¿Dónde viven? Toda esa mal atada. ¿No lo comentaría? No. La calle ya se llama, ya la bauticé. Es Carlos Salinas de Cortá. Mejor que desista y que cada quien continúe por su camino. No, que hagan lo que quiera, pero mi opinión es que contra esos corruptos no se puede. Además, ni hacerles el juego. Porque se sienten perseguidos. Me echa la culpa a mí. ¿Qué me va a importar que lo le dé? Además, por convicciones, nosotros no se asuramos a nadie. ¿Qué me va a importar? No, de morir. Tengo seis años que no me era amigo. Si no es que más. Dice que nueve. Él dijo nueve ayer. Sí, tiene muchísimo tiempo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Es un paladín de la de la libertad. No, de morir. No, de morir. Sí, sí. No, de morir.